He probado de todo y nada, nada, me funciona, es que no me funciona. Pero a ver, ¿qué has probado? Cuéntame. Mira, he probado el body pan, el aguayín, el ayuno intermitente, el balay, yo que sé, un montón de cosas. Y oye, déjame preguntarte, ¿la última rutina de fuerza cómo era la distribución? Pues alguna vez, he cogido alguna máquina, pero... Entonces, no es que hayas probado de todo, porque eso no lo has probado, ¿verdad? Vale, ¿y por qué no lo has probado? Me aburre. Yo entiendo que te aburra y que no sea tan divertido. De hecho, puedes combinar el entrenamiento de fuerza tres días por semana y un día a la semana. Tira tu clase que más te guste, pero de esta manera vas a hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. ¿Te parece? Sí. Vamos a probar y estoy seguro de que en menos de un mes ya vas a notar diferencia, créeme. Vamos a ello. Vale. Vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar. Vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar. Vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar. Vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar.